Déjame decirte algo. ¿Eres culpable? Escucha, algún día tú, yo, y cualquiera de nosotros estará frente a Dios. Y él hará lo que hacen los jueces. Espero que lo bueno pese sobre lo malo, Nathan. No es como funciona. Lo sabes. Te haré una pregunta. ¿Quién está más cerca de ti? Tal vez mi madre. Ok. Suponte que la atacan brutalmente y la matan en un estacionamiento. Al sujeto lo atrapan y va a juicio. Pero dice, oiga juez, cometí este crimen, pero hice cosas buenas en mi vida. Si el juez lo deja libre, ¿dirías que fue un buen juez o un mal juez? Un mal juez. Exacto. Porque la Biblia dice que Dios es un buen juez. Y castigará a los culpables no por lo que hicieron bien. Sino por el mal que hicieron. Porque nos ama, envió a su Hijo Jesucristo a recibir el castigo que nos merecemos. Y lo puso sobre él mismo. Y por eso murió en la cruz. Pero solo aplica si lo aceptas. Por eso solicité su perdón. Le pedí que me salvara. Y soy un hombre nuevo por lo que está. ¿Entiendes lo que digo? Entonces, ¿qué te retiene? Nada.